Atención que los ataques de las manadas, de las violaciones en grupo, cada día se está convirtiendo en una rutina en esa población. Y además hecho por grupúsculos que si encima usted denuncia, van a por usted. Y además por grupúsculos que si se va a por ellos, como son menores, no pasa absolutamente nada. Entonces dice uno, ¿para qué se levanta a las 6 de la mañana? A de los más, a trabajar y pasar 7 meses trabajando para que luego tengamos unas instituciones que sirven simplemente para dar la razón y apoyar a los delincuentes. Pues eso es lo que pasa en España. Vean el siguiente vídeo. Reunión de urgencia municipal y policial por las agresiones sexuales grupales entre menores en Badalona. Ocho en menos de un año investigan Mossos de Escuadra, tres de ellas en los lavabos del centro comercial Magic. La última, el pasado sábado. Tres de los casos conocidos. Bien porque eran pareja o bien porque pertenecían al entorno relacional. Todas las víctimas son menores. La más joven de 11 años. Salvo uno, también sus agresores. Se reconoce fallo de los protocolos de prevención y se hace hincapié en que los responsables viven en barrios con absentismo escolar, pobreza y exclusión social. Tenemos que hacer lo imposible para poderlos rescatar y ayudar. La preocupación se suma a las críticas. No hay dotaciones ni económicas ni de personal. Las víctimas y sus familias no se han dejado abandonadas y reclamamos inversión, inversión ya y real. Hay 12 agresiones sexuales que se denuncian cada día en Cataluña. Las agresiones grupales son, según Mossos, el 4% de las violencias sexuales en Cataluña. Pues amigos, es increíble que todavía dicen que no tienen recursos para ayudar a los que están atacando a las mujeres. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Y que hace la policía allí, claro, la policía que está en manos de los golpistas de Esquerra, que les han dejado también atados de pies y manos. Y sobre todo esa ley del menor. Es que todavía va a ver qué partido político es capaz de quitar ese engendro que solo genera violencia y solo creerá que se malentonen los pantalones cargados estos, que son lo peor de lo peor. Tenemos a otro lado de Sky al señor Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, es un placer, como siempre, saludarle. Le estaba viendo, porque nos está llamando por teléfono, le estaba viendo con su uniforme tan quieto y digo, ¿qué planta tiene usted? Hoy no siento problemas de comunicación, pero en donde estoy no hay cobertura bien de visión. Sí, sí, la verdad que sale usted muy elegante. Don Alfredo, ¿qué está pasando en Badalona? Esto de que en manadas constantes se estén atacando a las mujeres, que algunos son reincidentes y no pasa nada. La justicia, los políticos, las fuerzas de seguridad, ¿qué pueden hacer ante esto? Y sobre todo, la gente de Badalona, yo creo que está teniendo una paciencia excepcional, porque lo que tendrían que hacer ya es organizarse para imponer la ley si el Estado no les protege. Mire, Jesús Ángel, voy a hacer varias reflexiones en voz alta desde la seguridad, como usted dice, con 37 años de experiencia que llevo en la corporación, en la corporación de policía. La primera es que, como usted ha dicho, hay que cambiar urgentemente la ley del menor, porque se ha demostrado que un chaval de 20 años, de 14 años ahora, no tiene nada que ver con un chaval de 14 años hace 20 años o 23 años cuando se hizo la ley. Esa primera reflexión en voz alta. Por tanto, eso corresponde a los políticos que, al igual que corren para hacer cambiar la ley en sedición, malversación o rebelión, y luego dicen que en caliente no pueden legislar. Aquí tienen un caso más para demostrar y para hacer algo al respecto para proteger a los niños, para proteger a las mujeres y para proteger a todos aquellos que cometen hechos delictivos a manos de menores. Primera reflexión. Segunda, como usted ha dicho, de las 8 agresiones sexuales cometidas en los últimos días, 21 son los componentes, de los cuales 13 son menores inimputables. Por tanto, son menos de 14 años y no se puede hacer nada de ellos. Cuatro son reincidentes en varias de las agresiones sexuales. Por tanto, que se lo hagan mirar porque alguien no está inoviendo las cosas. Tercero, Jesús Ángel. Casualmente, la mayoría de los agresores vienen de una barriada gitana que sabemos conflictiva en la zona. Pero que como no se quiere decir, porque no se quiere afectar, porque nos califican de racistas, xenófobos o vaya usted a saber, cuando yo digo, Jesús Ángel, que es problema de educación, de educación. A esa gente hay que educarla para decirle que a las niñas no hay que tocarlas, que a las niñas se las protege y que las niñas están para hacer lo que ellas quieran cuando tengan una edad para hacerlo. No con 11 o 12 años, como han hecho últimamente. Por tanto, todos estamos pendientes de ello, todos estamos embarcados en ello. Pero como siempre, Jesús Ángel, los políticos en primera instancia es lo fundamental que tienen que hacer para cambiar la ley. Y segundo, poner mucha más vigilancia policial, fundamental para evitar y prevenir estas cosas. Porque, don Alfredo, esto ya es increíble. Si en su momento hubo una reacción social, sobre todo manipulada por la ultraizquierda con el tema de la manada en Pamplona, ahora es que la manada parece una manada de hienas que están cazando días y días también. Y no veo ni al Ministerio de Igualdad, ni al Ministerio del Interior, ni al de Justicia, ni a nadie crear de esto una cuestión de Estado cuando creo que es una cuestión de Estado cuando vemos que la libertad sexual, en este caso de las mujeres, y la libertad en general en esa zona, pues está puesta en entredicho porque no hay ley. Mire, Jesús Ángel, ahora que usted menciona con un buen conocimiento de causa del Ministerio de Igualdad. A mí me gustaría saber, usted sabe que una familia de Mali, una niña de 12 años fue abusada sexualmente en un servicio de este centro comercial que, de moda, está en el cual se han cometido tres agresiones sexuales en manada. La niña no dijo nada por miedo, le hablo de 11 o 12 años, cuando el hermano se entera del vídeo que está moviéndose por el colegio de su hermana siendo agredida sexualmente por estos menores. El niño se utilizan los padres y el niño tiene que tener escolta policial de los mosos ante las amenazas que amenazaban al niño y ponían en peligro su vida y la de su familia. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad para proteger a esta niña y a esta familia? Por ejemplo, ahí tiene usted un caso flagrante en el cual no sabemos nadie dónde está, pero desde luego no están donde deben estar. Y como a este le puedo decir a otras siete, es decir, no puede ser que se victimice a una niña de 12 años por una agresión sexual de unos menores y se la victimice después a la familia por denunciar este hecho delictivo. Pues, José Ángel, eso es lo que quiere decir. No entiendo, primero, no entiendo cómo los públicos pueden estar o que están, cómo no pueden denunciar lo que hacen. En el cual está puesto el ejemplo de la manada de Pamplona, en el cual durante un año salieron todos los días en todos los prime time informativos de España y viendo sus caras, trabajos, profesiones, edad, familia y de esta gente no sabemos nada y lo tapan porque no sé qué oscuro pensamiento tienen para llegar a tapar algo como es esto, una agresión sexual a niñas menores cometidas por menores reincidentes encima. Esa es la vergüenza y la pena. Pues, efectivamente, qué vergüenza, qué pena de vivir en un país cuyas instituciones con todo el dinero y todos los impuestos que pagamos son incapaces de defender las libertades de sus ciudadanos.